La Secretaria de Cultura del Estado, Paulina Aguado Romero, anunció la creación de la Auditorio Casa del Huapango ubicado en la cabecera municipal de San Joaquín que abrirá sus puertas en el marco del 50º Concurso Nacional de Huapango que se realizará los días 3 y 4 de mayo. Este tipo de infraestructura era necesaria para enaltecer el huapango, reconocer a quienes durante 50 años han mantenido esta tradición de la que hoy podemos ser testigos y que se ha convertido en una de las tradiciones más importantes del país. Celebraremos así esta edición del concurso que se ha convertido en el encuentro más importante de esta forma cultural y artística que contiene toda la riqueza cultural y simbólica en la vestimenta, en la técnica, en las raíces compartidas y también en la herencia cultural para las nuevas generaciones que han encontrado en el huapango. Una forma de expresión, expresó la titular de Cultura. Informó que la inversión para la construcción de este espacio, que será único en su tipo en el país es de 30 millones de pesos. El edificio contará con dos niveles. Baños, enfermería, una bodega, taquilla, cancha de usos múltiples, sala de prensa y de deliberación para los jueces, así como la capacidad para albergar hasta 2050 personas. La Casa del Huapango estará ubicada a un costado del ayuntamiento, donde anteriormente se encontraba el auditorio en el que se realizó a lo largo de casi cinco décadas el prestigiado Concurso Nacional de Huapango. Arturo Mora, director de Difusión y Patrimonio Cultural, destacó que la demolición de este espacio para la construcción de este nuevo edificio fue un acuerdo con la comisión organizadora del mismo, esto ante la necesidad de crear un espacio con las adecuaciones necesarias ante el crecimiento del concurso y después del deterioro que ya presentaba el lugar después de tener una serie de rehabilitaciones. ¡Gracias!